Los huesos no están contabilizados, pero lo que son las calaveras colocadas, lo que es el cráneo, entre 3.000 y 3.500, sin contar con todo lo que hay abajo. Estamos ahora mismo en el Osario de Bamba, que data del siglo XIII al XVII, lo que es los huesos que estáis viendo, lo que es los esqueletos, pero lo que es la celda forma parte de un monasterio que hubo de la Orden de San Juan Hospitalarios, a partir de finales del XII. Esta orden va a asentarse aquí por orden real, o sea, por la infanta Sancha y su hermano Fernando VII, que deciden donar estratégicamente parte del territorio que conforma la Comunidad de los Montestorozos a esta orden para asentar territorio y seguir creando población y que les ayuden a esas luchas contra musulmanes y para defender esa cristiandad. El pueblo se pronuncia Bamba. Todo el mundo pronuncia esa W, pero en realidad es una W centro-europea, nunca anglosajona, nunca Wamba, siempre Bamba, con la B, porque se le debemos al rey Bamba, el rey visigodo, que es nombrado aquí sucesor de Recesvinto. Recesvinto, en realidad, este monarca visigodo, es el que venía aquí a cazar de recreo con su corte a un terreno a conquistar los romanos. No va a haber población, pero este monarca va a enfermar y morir en este enclave, en el 672. Y bueno, pues antes de morir va a matar que busquen, que entregan a Bamba, para decirle que va a ser el siguiente sucesor, y Bamba es un monarca que va a venir. No va a querer gobernar por diversas causas, pero es obligado, ¿no?, un poco por el resto de príncipes, tuvo que aceptar, pero fue coronado, evidentemente, en Toledo, capital visigoda. Entonces, el lugar se va a quedar como en el lugar donde había estado el rey Bamba, luego pues debió ser un rey importante por todas las batallas, no hay hazañas, y por su longevidad, y la cuestión es que este lugar empezó a denominarse, ¿no?, Bamba. A nivel nacional, sí que es el mayor en cuanto al número de huesos que salió y conservación, porque lo que estáis viendo en realidad solo es un tercio de lo que había. A la población general, a hombres, mujeres y niños, porque se nos olvida que no hay cementerios, que el cementerio pues es un concepto, ¿no?, de finales del siglo XVIII francés, que se instauran los cementerios, también a nivel europeo en ese momento, principios del XIX, y la gente pues al principio eran todos enterrados dentro de la tierra consagrada, dentro de las iglesias, pero la población va a crecer y se va a quedar nobleza y clero, y el resto va a ser enterrado alrededor, lo más cerca de esa tierra consagrada, pero ya fuera, ¿no? Entonces, todo lo que hoy compone la plaza alrededor de la iglesia y el monasterio pues era el lugar de enterramiento. Y, bueno, pues eso también se colocarán los cipreses que tenemos, ¿no?, en la plaza en honor a ese lugar de enterramiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!